Hola muy buenas mis amigos y amigas de Costilitas y Más ¡No se escucha nada! Estamos en Guadarrama Vamos a hacer una gran presentación de todas las motos Porque hoy domingo es especial y está el Motorama desde Guadarrama Con mucho amor para todos Hoy en Guadarrama hay una gran concentración de todo tipo de motos Mira que bonitas son absolutamente todas No importa si es antigua o actual Está lleno total toda la plaza La han cerrado y la calle para que puedan colocar todas las motos Que bonitas son todas Si te gustan las motos hoy es tu día Las motos tienen toda su personalidad Porque me imagino que cada persona dependiendo de lo que le gusta Así le va colocando cosas O dependiendo de la cantidad de dinero que tenga Porque algunas son verdaderamente muy caras Dependiendo la marca o lo que sea Así es de cara Pero son maravillosas Mira, mira esta Mira esta Cada una de ellas De verdad que me las llevaría todas Pero claro, no tengo tanto parking para llevármelas todas En el pueblo de Guadarrama estamos de fiestas Y como estamos de fiestas Pues siempre traen cosas especiales Si te gustan las motos bellas Aquí tienes absolutamente de todo Para poderlas disfrutar Estoy encantada de cada una de ellas El mundo de la moto es tan amplio Porque hay absolutamente de todo tipo de colección Esta, mira Bueno, bueno, mira Argulloso de ser español Si señor Que bonito Me encanta Estoy fascinada con cada una de estas motos Que les voy a ir enseñando Mira, mira Que bien Todas ellas ahí bien colocaditas Están todas muy bien colocaditas Para que puedan entrar más motos Porque las motos son Mucha variedad la que hay Y esta que todavía no he visto Las que hacen en American Chopper Tú sabes cómo son las de American Chopper, ¿no? Con el manillar muy alto En cambio estas al revés Estas las tienen bajitas ¡Madre mía! ¡Qué belleza! ¡Mira! Me acabo de enamorar Esta moto es fantástica ¡Qué belleza! Si es que cada una de ellas He visto a la gente hasta tropezándose unos con otros Porque estamos todos como con la boca abierta Viéndolo todo ¡Motorrama! ¡Guadarrama! ¡Bienvenido! Aquí están todos los estilos Aquí parecen iguales Esta y esta Pues no Una tiene mucho más potencia que la otra Donde quiera que mires Es que es todo belleza Me fascinan las fiestas Cuando son de la moto Mucho más Aquí tenemos un motero Mira, orgulloso Con toda su bella moto Esta es una belleza Es un scooter Pero con mucha, mucha potencia Es que cualquier moto que tú mires Es que es fascinante Mira qué belleza Qué enorme Puro poderío ¡Guau! ¡Enorme! Este es un pedazo de moto Cada motero orgulloso de su moto Le gusta tunearla Y hacerle cualquier cosa Que le parece más bonita a su moto Y desde luego Cada una de estas motos Tiene una belleza muy personalizada Se parece cada una a su dueño Con su belleza Su orgullo Esta es una American Chopper Mírala bien Qué cosa más bonita Es verdad que es una American Chopper Un poco antigua Pero es American Chopper No pierdas detalle También han traído motos nuevas Para el que quiera comprarse alguna Estas son nuevas Estas están en exposición Para el que quiera comprarse una Me voy deteniendo en cada una De las que voy viendo Así como tan distintas a las demás Y por aquí tengo más motos Mira qué belleza Uy, cuánta potencia Se escucha alguna moto por ahí Es que tienen todas muchísima potencia Es que dentro de poco Van a salir A echar una buena ruta Van a correr muchísimo Bueno, solamente van a ser 40 kilómetros 40 kilómetros Qué bueno En una de estas motos Eso es nada para ellos Hoy hace un día espectacular No hace tanto calor Ni hace frío Está maravilloso Como para poder salir A dar unas vueltitas Con la moto Mira qué bonitas Cada una de ellas Si es que me gustan Si es que al final Terminaré comprándome una Ya verás Que ahora mismo Todo lo que están colocando Son motos Y más motos Oh, mira esta Esta está Muy personalizada Qué bonita es Es que estoy Que cada una de ellas Me hace Ay, soñar Soñar Y más que soñar Porque realmente Montarse en una moto Y sentir la velocidad Y la libertad De poder andar Por todas las calles Callejuelas Caminos Y por todos lados Con cada una de estas motos Es que es fascinante Ahora están saliendo Todos los moteros Ahí van Van a ser 40 kilómetros Mira cuánta comunicación Heeey Oh, lo que se pasa Oui Heeeeey Whoa Oh ¿Qué oído ¿Qué oído mujeres? ¿Qué oído嗎? ¿Qué oído? ¿Qué el ладно? ¿Qué oído? ¡ Drámen слadalentas Látalentas Cpla Pít hine Un Ahora mismo no van veloces porque van saliendo del pueblo Y la policía va en cabeza para ir los guiando Bueno, bueno, bueno Ya están quedando solo las últimas ¡Qué potencia! ¡Wow! ¡Qué fascinante! American Chaper Me encantan las motos Están regresando todas las motos ¡Vamos! 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 ¡Qué maravilla! Se han hecho esperar ¡Los hemos estado esperando! Está haciéndose una súper concentración de motos Ahora todos a buscar dónde colocar su moto ¡Qué belleza! Este es un domingo impresionante Impresionante Mismo se llenará todo de motos en este lugar ¡Es increíble todo el ruido! Estoy observando cada una de las motos Hay unas que no las había visto Y ahora las estoy viendo como más de cerca Aquí, desde Motorama Desde Guadarrama Una gran concentración de motos Para todos los gustos ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Chao!